James 360 on the beat Sé que tú vienes fan de mí Pa' que él haga una movie Mira como yo la pongo así Y me encanta que él la sobe Yo sé que él no está a hacer na' Mmm, oh, lo de le sonar Mmm, oh, sé que vienes fan de mí Pa' que él haga una movie Mami, yo te pongo así Y te encanta que él la sobe Yo sé que él no te hace na' Mmm, oh, lo de le sonar Oh, 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 oh Ese soy yo Dime que él lo hace como yo Dime quién te la saca como yo Por eso el cual no soy yo Una movie tú y yo Y cómo empezamos, cómo matamos Nos arrebatamos y lejos nos vamos Esto es el mami, yo soy el fulano Corre peligro y hace que matamos Ella está rápida, lo sé Cómo me trata mi ser de ver Ella quiere tenerme Conmigo tenés pa'l de nene Su bebo quiere conocerme Me tiene fundido el DM Su bebo quiere conocerme Me tiene fundido el DM Sé que tú vienes fan de mí Pa' que él haga una movie Mira como yo la pongo así Y me encanta que él la sobe Yo sé que él no te hace na' Mmm, oh, lo de le sonar Mmm, oh, lo de le sonar Yo sé que viene, ponte a mí Pa' que él haga una movie Mami, yo te pongo así Y te canta que él la sobe Yo sé que él no te hace na' Mmm, oh, lo de le sonar Oh, 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 oh Ella no para de pensarme No para de llamarme Siempre frena a buscarme A mi casa frena Porque quiere que la maje Con amor y coraje Encima de mí Venía encima de ti Te aclara que te hago feliz Ella se le escapa a él Pa' que de nuevo en mi cama Yo la haga sentir Encima en mi cama Ella se desprograma Pa' ver si la llama Él se da brunta por ti Por el sonido Tú sabes que ese tipo A ti no te ama Te seaba Oh, oh, oh Esa noche la agotaba Ella encima en mi Sé que tú vienes fan de mí Pa' que él haga una movie Mira como yo la pongo así Me encanta que la sobe Yo sé que no te hace na' Mmm, oh, oh Lo de le sonar Mmm, oh Sé que viene pa' de mí A ver, le hago una movie Mira como yo te pongo así Me encanta que la sobe Yo sé que no te hace na' Mmm, oh, oh Lo de le sonar Ay, y encima en mi Baby Es lo que está contigo por sonar Mientras yo sea el que te hace feliz Cada minuto Cada segundo y cada hora que lo pasamos juntos Te lo dice Bonito pool El 3D High Oye, el 3D High Y en 360 Apocalipsis Daniela Sánchez Bjorki Butti The Mountain Gilbio Saqueta Retro Y Los King Swag Bonito Cool SHP